Muy buenas noches, comenzamos Tele13 con la inauguración de la nueva Línea 3 del Metro. Es la más extensa de la red e integrará por primera vez a tres comunas, Independencia, Conchalí y Quilicura. Sus puertas se abrieron hoy pasadas las 9 y media de la mañana, ante la expectación de cientos de personas que esperaron horas para convertirse en los primeros en usarla y decenas de autoridades que en una apuesta en escena pocas veces vista, dieron el vamos a la nueva Línea 3. 5, 4, 3, 2, 1... Es una de las líneas más esperadas del Metro de Santiago y es que a partir de hoy, la número 3 conecta a varias comunas que nunca antes habían tenido este medio de transporte. Independencia, Quilicura y Conchalí por primera vez se suman al Metro. Nunca se me había imaginado, pero es maravilloso para nosotros y económico, porque yo para salir en el Metro tenía que irme a Recoleta. Entonces ahí pagaba un taxi que me llevaba hasta ahí para poder abordar el Metro. El principal es la cercanía que vamos a tener a salir para diferentes lugares, para los adultos mayores, que es un problema salir en locomoción. Puedo ir al hospital, puedo ir al centro más rápido. Un sueño para varios vecinos que esperaron por años que el Metro pasara cerca de sus casas y uno de los primeros en subirse fue un pequeño fanático del Metro. Tengo mi vida de Dragon Ball. El ascensor que está allá es para las personas en silla de ruedas, mujeres embarazadas y personas con muletas. Así que quien quiera usar el ascensor, ni lo piensen, ni lo piensen. Una pequeña advertencia para los nuevos pasajeros de la línea 3. Y es que Agustín es un usuario habitual del Metro y tiene claro cómo funciona. Lo usa para ir al colegio, pero ahora todo será más fácil para él. Tomaba la B14 y llegaba hasta Einstein, que es Ruta Verde, y paraba justo en Zapadores, que es estación común. A partir de marzo solo tomará el Metro cerca de su casa y aunque está de vacaciones, de todas maneras llegó hoy vestido para la ocasión. Quiso hacer un recorrido con nosotros porque a sus 7 años está listo para aclarar cualquier duda sobre el nuevo tramo y los nuevos carros. Esta moneta está aquí. Ahí, Plaza Chacauco. No tiene conductor, por lo tanto, tiene estos manillas para que la gente vea los túneles. Lo manejan de una central, que es la ventilación de la línea 3. Este asiento blanco dice asiento preferente para las personas con discapacidad. El primer tren se inauguró en 1983. Ahí dice no sentarse porque ahí queda el motor del Metro. Tiene aire acondicionado y vamos a llegar a la estación Puente Calicanto, que tiene la combinación en línea 2. Es decir, sí, en línea 2. Y es una felicidad para la gente. La alegría es compartida por los nuevos usuarios, también por los alcaldes de las comunas, por las que pasa el nuevo Metro a partir de hoy. Estoy contento. Vamos justamente a inaugurar la estación del Metro. Estamos aquí en nuestra estación, la estación de Conchale. Así que si me pueden acompañar, bien. Si no, una monedita tampoco hace falta. De repente. Dice, vas, chica rica. Viendo si algo enganchas, viendo si algo chizas. Vas, chica rica. Quientas tu figura, quientas tu sonrisa. Y matas, y matas, matas. Es un tramo que en total demora 30 minutos en conectar las comunas de Quilicura y La Reina. La nueva línea, por supuesto, fue inaugurada esta mañana por el presidente Sebastián Piñera. Su entusiasmo fue tal que incluso adelantó la construcción de una línea que aún ni siquiera está en los planes del Metro. Vamos a seguir preciando. Viene la línea 7, 8, 9 y 10. La construcción de la línea 10 no había aparecido aún en los planos oficiales del Metro. De todas maneras, el anuncio fue aclarado por el mismo presidente. Por eso estoy muy contento de anunciar la línea 7, 8 y 9. La línea 3, que va a ser la línea más larga de todas las líneas que tenemos. Y va a ser una línea que prácticamente se conecta o se integra con todo el resto de las líneas. Desde aquí se podrá hacer conexión con las líneas 1, 2, 4, 5 y 6 del Metro. Y con su apertura se suman varios kilómetros a la red, dejándonos con el Metro más extenso de Sudamérica. Estamos inaugurando el mayor proyecto en la historia de Metro con 22 kilómetros. Son 18 estaciones, 6 comunas, 3 de las cuales son nuevas. El ahorro de tiempo va a ser enorme. Hay cerca de 230.000 pasajeros nuevos que vamos a incorporar, que usaban otros modos, por ejemplo, o que usaban autos. Así que tenemos aquí un impacto muy fuerte, dada la conectividad de esta línea. Estaciones que están construidas cerca de varios hospitales y servicios. También algunos fanáticos del fútbol van a aprovechar la nueva estación Plaza Chacabuco. Hinchasérrimo desde chico. Mi tío me traía desde que tenía como 5 años al estadio. Así que feliz, contento de tener una estación a una cuadra, en un barrio súper bonito de Santiago, súper clásico. Y en la catedral del fútbol chile, en Santa Laura. Y es que para los nuevos usuarios, la apertura de la línea 3 mejora su calidad de vida. Les regala tiempo y también un transporte que para varios se convirtió en un sueño cumplido. Es muy bacán. Esta es la vida que he soñado yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!